La Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas tiene a bien invitarlos al primer evento organizado donde van a participar los siguientes speakers como JP Garza, explorador, L.A. Coutinho, educador en tecnología, María Zorrilla Barrón, estudiante, profesionista, deportista, modelo y amante de las diferentes maneras de interpretar el mundo y José Tazat, profesor, doctor en educación, licenciado en psicología. Pueden visitar la página oficial, este PDF se los dejaré en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar al evento que se llevará a cabo el día viernes 25 de septiembre de 5 de la tarde a 7 de la noche horario del centro. Para registrarse también pueden hacerlo acá o les voy a dejar el enlace para que ustedes llenen este formulario que les voy a presentar. Este es el formulario que ustedes pueden rellenar con su nombre, apellido paterno, apellido materno, correo electrónico, número de celular, la ciudad, el estado, el país, la institución y a su correo electrónico le llegará el link para que ustedes puedan ingresar al evento. Dejo entonces al director de la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas con la invitación específica para este evento. Te invitamos a participar con nosotros en el evento TEDx Unimeso, un espacio creado para ti con la intención de que juntos con la comunidad universitaria Unimeso compartamos nuevas ideas e innovemos las formas de conducirnos en la actualidad. Acompáñanos a través de nuestras plataformas digitales este 25 de septiembre a partir de las 17 horas. Te esperamos.